tenemos el evento este cuatro infiernillos cuatro infiernillos gómez palacio desde nicaragua de cara de querétaro el show de los ángeles que bueno hay los ojos más bonitos de youtube muchas gracias gracias me encanta no es lo mejor este les platico que bueno previamente ya me puse un suerito para que el maquillaje no lo absorba mi piel y pues luego que esté mal no ya saben estás muy bonito gracias los dos más bonitos gracias me ha dado que guapo hermoso saludos desde puebla quiero verte en el paso en el paso si voy a estar chavos claro claro que sí pues bueno previamente me puse una un suerito para que mi piel se hidrate con el suero y no con el maquillaje que y el día de hoy vamos a tener un evento tres infiernillos o sea wendy nico y yo vamos a estar con estlé en un evento que espero que vayan algunos de ustedes quienes de ustedes van a ir gracias ale un tránsito sin filtros bebé tú muy bien obvio obvio más saludos a dora dora y se la belmonte dora y se la belmonte salud en donde vamos a estar pues el llamado es en televisa santa fe creo que el evento va a ser imagínense lo raro el evento creo que va a ser en lo que en los noventas fue la casa de big brother o sea estas cosas de los de los realities siempre dan una vuelta extraña pero bueno vamos a estar con estlé y nestlé fue quien nos logró juntar a los tres así es que agárrense el chismesazo que vamos a tener ese día o sea bueno ese día al rato el chismesazo que vamos a estar diciendo aquí los tres porque yo tiene un rato que no platico con la buen o sea si por por whats nos escribimos muy seguido pero por o sea ya platicando a gusto así no no tenemos no tenemos no hemos podido que es lo que te pones siempre se los digo pero con mucho gusto lo repito se llama dermacolor y es un maquillaje específicamente bueno no es que sea específicamente pero es como más para teatro o sea este no lo van a encontrar en ningún centro comercial o sea este es más bien de en lugares como de danza y de arte o de disfraces o porque es como cubre completo o sea es una cubre una cobertura completa trabajando y escuchándote muy bien Ale en nuestro secreto uno de los mejores maquillajes pues es que saben que la verdad es que yo he pasado por no saben cuántos maquillajes en mi vida pero pues realmente si me quiero cubrir pues me cubro con este digo me cubro las pecas me cubro manchas me cubro así y entonces pues hoy nos tenemos que ver espectacular y para ello ustedes me van a ayudar claro que sí saludos la ofefes anda allá abajo anda de floja tengo un proyecto a ver quiero ver tengo un proyecto es que se va a mi un proyecto que entregar mañana y no lo he terminado pero aquí estoy escuchando mira siempre tenemos 24 horas y lo vas a lograr yo sé que puedes en nuestro secreto venden maquillaje artístico maquillaje artístico exactamente este es el maquillaje artístico y y sí y luego hay dos o sea esto es como una base una base pues para borrarte ¿no? la cara y luego hay una cosa que haces para el contouring híjole no ahorita no ahorita no pero bueno para el contouring que es el mismo pero ya tiene diferentes pero ya tiene diferentes tonos entonces acá te haces el contouring acá oigan ¿qué me cuentan? ¿qué han estado viendo? ¿qué han estado haciendo? o sea quiero saber de su vida porque pues en la mía ya está muy choteada ¿no? está muy choteada mi vida queremos fotos con Wendy obvio obvio nos vamos a tomar con la Gwen con la Gwen y con el Nicky estos dos se la viven juntos pero los demás porque como viven juntos literal se la viven juntos porque viven juntos pues obviamente ellos sí se ven pero pues uno que no y les voy a decir algo ya traigo seco el pelo y ya van a decidir qué es lo que quieren que me hagan el pelo si me lo relamo si me lo dejo así si me lo alacio o me lo enchino porque pues porque sí ¿no? para decir que ustedes son los que están decidiendo una trenza es que saben que no tengo o sea no tengo tan largo tan tan como para una trenza o sea como que y además me voy a quedar así como bien rulita así me gusta el pelo chino ok a ver les tengo que confesar algo mi pelo chino murió porque andaba yo de rebelde estaba yo de rebelde porque yo quería pintarme el pelo de todos los colores que en algún momento vieron y pues mi pelo que en paz descanse y a partir de eso pues ya mi pelo no sale tan chino como es originalmente pero pues tenemos varias herramientas para hacerlo así es que lo podríamos hacer chino si ustedes quieren mi cabello chinito si vamos a hacer un minuto de silencio por mi pelo chino ok pero bueno pues ya es que también les voy a decir quiero me quiero poner pelo me quiero poner pelo este año y y entonces por eso lo necesito tener un poco largo para que pueda luego cubrirme toda la cirugía que de chino te ves precioso ay muchas gracias pero cuántas veces me han visto de chino no tanto no he salido tanto de chino apio por el peluchino por eso me pusieron apio totalmente de acuerdo eso que ni que ale gracias 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 saludos de veracruz saludos eh has pensado ser solista híjole miren les voy a ser bien honesto una nunca quise ser solista y antes creo que era como más posible serlo o sea hoy en día lanzar algo y y que tenga éxito al menos que no seas en tiktok y que sea una bomba la canción como que está difícil ¿no? trenza de cuatro gajos ándale o sea yo así perfeccionando yo así de mira me hago una trenza hacia afuera puedo hacerme una hacia adentro podcast con los tres ay pues estaría padre luego hacemos alguna cosa a los tres les voy a decir estaría bueno eh bueno ahora bien vamos a sellar ¿dónde puso? uy bueno vamos a sellar con este que es además protector solar miren science science entonces con este vamos a sellar nuestra base ah pero vamos a perfilarnos la nariz mi mamá te chulea muchas gracias ¿cómo se llama tu madre? a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio ¿quién de ustedes no le tocó cantar esa canción? o sea yo la canté toda mi niñez y la verdad es que como mi mamá trabajaba pues nunca estaba en mis en mis eventos entonces la cantaba a todas las demás mamás saludos Tijuana te amamos te amamos yo los amo irás con Pepe y Teo no sé qué estén haciendo Pepe y Teo el más bello actitud todo eres un guapote gracias yo también la canté toda la niña ¿verdad? y además o sea qué cursis éramos los niños porque además la cantabas y así de su nombre es un hombre común como las margaritas y estábamos todo el salón pero todos así como súper románticos y agradecidos con nuestra madre siempre pensando en tu mente en la historia y pa como de estudiantina para no sé ser tanto alarde esa mujer de quien hablo y ahí estaba la misa adelante así de es mío mi amiga gaviota su nombre es mi madre y éramos bien bien cursis bien cursis pero qué me dicen qué me dicen de aquellos que estaban en lo de la en lo de la bandera lo de la bandera de lunes los que tenían mejores calificaciones llevaban la bandera o sea era creo que yo solo una vez estuve ahí y no sé yo creo que fue por suerte porque se enfermó el que era bueno porque yo era malísimo en la escuela pero o sea la verdad es que solo una vez y creo que ni siquiera cargué la bandera creo que era de los que estaba atrás ya sabes que habían tres y tres adelante y el que traía la bandera muy orgulloso y entonces ya sabes así como de paso de roblado ya y así de paso corto ya no 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 o sea Mean Girls se quedan pen o sea tener la bandera aguas o sea aguas no me voltees ver a los ojos es como wey ay no que risa que cosas nos hacían la banderada o la bandera por lo general eran abanderadas las mujeres eran más nerds que los hombres o por lo menos en mi escuela siempre las mujeres eran más nerds eran así de ¿cuánto te sacaste? 10.9 o sea que dices ya no existe el punto 9 yo sí o sea como que las las niñas eran más más así de y además eran apretadonas para todo ya sabes es el típico de ay me ha de tus papas y así apachorrar la bolsa y tú tratando de agarrar una papa así y agarras una migaja gracias y luego con la cantimplora también así de ay me das tengo gripa sí así no es que porque tengo gripa mi mamá no me da no me deja darle de mi agua la verdad es que yo era de esos que copiaba y todo o sea yo gracias a que copié pasé la secundaria y la prepa y la verdad usaba mis encantos con las maestras o sea en las mañanas yo llegaba y como llegaban de malas yo llegaba con la maestra y le decía maestra hay que sonreír hay que bailar y me ponía a bailar con ella así de ta 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 va a bailar y le dije ay señor hijano ay es bárbaro pero solo así bueno y le copiaba a mi mejor amiga mi mejor amiga era matada pero era divertida ella si era divertida no era tan matada pero siempre sacaba nueves y así y yo le copiaba mucho o sea yo me ponía como remora alrededor de ella de vamos a hacer este examen y yo me pegaba al lado porque ella si era de la que te dejaba copiar ya sabes como de ay orale pero si me decía wey pero cámbiale cosas o sea porque si no me van a cagotear a mi y yo pues en veces si le cambiaba y en veces no y entonces luego me mandaban a llamar y así de nos enseñaban el examen de Adriana y mío ah se llama Adriana mi amiga y así de está igualita la respuesta y yo es que nos separaron al nacer somos gemelos o sea nos conectamos telepáticamente oigan tengo que continuar maquillándome y este y así de ya sé que usted le copia a Adriana pues obvio porque pues yo era el que no tenía ni idea o sea yo me la vivía en la luna obvio yo no Adriana nunca me iba a copiar pero este todos lo sabíamos les digo que en artes plásticas también me tocaba con ella y nos hacían hacer cosas de que tienes que hacer una esfera recortada en tu casa ay gracias y Maric recortada en tu casa y hacer una esfera de tantos lados de tú las traes tú crees que yo lo hacía o sea para empezar yo ya en ese entonces yo estaba en caba entonces yo ya me iba a mis ensayos y todo entonces yo decía voy a hacer una esfera geométrica en mi tiempo libre entonces llegaba y entonces yo con otra amiga que era más huevona que yo te digo que nos peleábamos por la esfera de Adriana porque Adriana le enseñaba le entregaba le calificaban y entonces ya se regresaba a la esfera y entonces mi otra amiga que se llama Erika le decía a ver wey vamos a hacer chin champú a ver quién es el que sigue con la esfera y la va arreglando pero obviamente pues ya no puede ser la misma esfera o sea le tienes que quitar pedazos para que se viera como como ay no la terminé mis no y le tienes que pintar cosas como para que se viera y este y a veces yo perdía y entonces me tocaba en tercer lugar la esfera y uff no pues yo ya sabes que llegaba con la mis y ya llegaba yo con la mitad de la esfera y la mis ¿qué es esto? quijano quijano ¿qué es esto? yo no es que ya no me dio tiempo porque estoy trabajando y no sé qué trabajo y estudio y eso también les gustaba a las mises así de ay qué bueno qué bueno que sea estar bajador desde chiquito y entonces pero te pongo un 6 pero dije bueno ya por lo menos un 6 a reprobar pues un 6 era bueno y este y así fue así fue toda mi mi escuela te ponían a hacer manualidades para mamá obvio y a mi mamá les voy a decir la amo pero le daba una hueva infinita de las cosas cursis de los hijos y entonces yo una vez le hice una canada ay no 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 es que no saben chavos es que yo nada más me acuerdo digo que y le digo o sea le digo a mi mamá qué bueno que tú todo lo tirabas lo olvidabas todo todo porque ay amigo es que siempre lo agarro cuando estoy haciendo un 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 breath and free with me alito te amo alito te amo y pronto vamos a hacer un en vivo tuyo nada más que hoy creo que no va a ser posible bueno les voy a contar una vez hice con estas paletas como de las que te abran a día que te hacen a día esos palillitos raros o así le hice una canasta a mi mamá se la pegué con prit y resistol de maderitas y le puse como una tirita que no me acuerdo como era la tirita como la hice no sé pero yo era súper amoroso con mi madre y le puse puros papelitos puros papelitos chiquitos así y que los abrías y era así de mamá eres la mejor y abrías otro y mamá eres súper súper ay no 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 por supuesto que mi mamá o sea después de que vio el segundo papelito fue de ay gracias mijito gracias y ya la tiro a la basura o sea claro que yo no viera porque imagínate o sea me hubiera traumado para siempre pero oigan chavos pero les voy a contar algo estaba lloviendo una película ah vi la de Mean Girls malísima la nueva como que el remake a mí no me gustó nada se me hizo malísima pero hay una parte donde ellos tienen un pizarrón y me impresioné me impresioné porque su pizarrón es como si fuera una pantalla de una computadora enorme o sea pintaba como con un plumón en esa que estaba iluminada el pizarrón iluminado y pintaba y como que se borraba y así yo dije ¿qué onda? la verdad es que si la tecnología nos ha rebasado y este porque nosotros era el GIS y el y que te toque que te toque limpiar los borradores era de no, no, no limpiar el borrador era una ciencia pero ese tiempo de escuela la verdad es que yo no era tan feliz en la escuela y nunca me gustó tanto yo los amo más todavía tenemos GIS con los plumón o sea si siguen teniendo el GIS no podía o sea el el contacto del pizarrón con el GIS me generaba un un así así horrible horrible no, 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 no no ay, no no no, nada no me acuerdo y otra cosa ¿por qué nos ponían a despertarnos cuatro de la mañana? o sea ¿de qué se trataba? ¿por qué nos trataban tan mal de chiquitos? era así de entran a las seis de la mañana seis y media siete a las siete y diez cierran la puerta ¿qué dices? uy ¿siete y diez? o sea a las siete y diez ahorita yo estoy en el quinto sueño bueno al menos que tenga fechas pero pero los mayores qué mal porque sabes que de grande vas a tener que despertarte muchas veces así de temprano ¿por qué te enseñan desde chiquita a dormir tan mal? ¿hay alguien que es maestro aquí? nos estaban preparando para la vida pues en veces pana cásate conmigo me caso yo soy maestra cuéntanos cuéntanos imagínense yo amaba a mi mamá mi mamá era maestra de inglés y no saben como yo me fascinaba que ella llegara con exámenes o sea llegaba con exámenes y era como de ya sabes de palomita 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 tache 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 ocho o sea y yo le decía mamá ayúdame o sea quiero por favor aprenderlo a hacer o sea y mi mamá bueno a ver ayúdame a calificar y así de aquí están las respuestas y yo así de palomita 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 tache tache y yo ma este lo hizo súper mal ay no 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 yo era bien malo por eso les quiero decir a la gente que a los niños de ahora que si son malos en la escuela no significa que van a ser malos en la vida significa que vas a tener que como incrementar potencializar otras aptitudes no como ser más rp y como otro tipo de cosas yo trabajo en prepa a ver espérate yo trabajo en prepa y la verdad mejor califico con puros trabajos en clase bien a ver o sea yo fui favorito de muchas maestras pero fue fui odiado por muchos maestros estoy viendo la casa de los famosos no pero nada más lo que sí escuché es que como que está fracasando un poco eso escuché no lo estoy diciendo yo o sea que están diciendo que no está funcionando nada es juguito seguro eras muy encantador la verdad es que sí y para todo les decía thank you you're the best yo era bien te digo yo era bien este como si se ay como si bien mandilón pero hacia los maestros era así de que ay le traje una manzana por eso yo tenía que yo tenía que explotar otras habilidades mías porque sabía que las materias no era lo mío o sea imagínense que una vez te digo una vez yo era tan malo en la escuela o sea en matemáticas tan malo que hubo una te digo una vez que era así de este quiero felicitar a todo el salón porque todo mundo aprobó y todos yay menos quijano y yo o sea yo reprobaba aunque me dijeras dos más dos reprobaba no sé nunca tuve esa habilidad chavos y luego dicen que está conectada en el cerebro en el cerebro en el mismo punto está el arte y y la matemática por eso uno desarrolla más un área que la otra pero yo en la clase de música tampoco era bueno o sea yo la flauta de pan o sea imagínense las cosas que yo tengo que yo aprendí a hacer unas cosas que no debía o sea era yo tenía otra vez mi amigo que sí le gustaba la música que quería ya sé ser baterista de grande y él con su flauta y yo no ya sé y era de canto calatal no y entonces yo le decía le decía a mi amigo tú estás atrás de mí y tú la tocas y yo como que es que le hago no y ahí tienes mi amigo así de y yo uno tiene que volverse habilidoso chavos porque si no la vida no 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 puedes ay no les digo que hice unas cosas o sea siempre se me olvidaba la bata de química siempre entonces yo con con una amiga Erika que te digo que mi amiga Erika era igual de papanatas que yo era de vamos a las cosas perdidas vamos a las cosas perdidas seguro hay una bata que a alguien se le olvidó y nosotros así de ay sí y claro claro que una vez encontramos una bata y estábamos felices los dos y entonces dijimos ah ok pero nada más es una bata entonces yo le dije sí o sea en la mesota tú te pones así con este pedazo de bata y yo me pongo así con este pedazo de bata entonces cortamos a la mitad la bata y entonces yo traía a la mitad de un lado y ella traía a la otra entonces decían así de Quijano y así de ay presente y yo así presente con mi bata y luego a Muñoz que era ella y presente y pero esa vez estuvo muy chistoso porque un amigo de la bolita de la mega mega bolita llega y así de se apellidaba Barajas y entonces así de señor Barajas su bata ay mis si llegaste hasta aquí suscríbete es gratis para que no te pierdas los lives completos de Apio Juanpa Nicola Wendy Cry y sus allegados la perdí no está que no sé qué y así de alguien no la ha visto adentro dice mi nombre Barajas que no sé qué y ya sabes que le hago así y decía Barajas cortamos la bata de mi amigo que la verdad es que nosotros no sabíamos pero ahora dile que le habíamos cortado su bata entonces era de pues obviamente Erika y yo era así de no vamos a hacer vamos a hacer meeting vamos a juntarnos que le vamos a decir a Barajas mira solo por esas cosas en la vida vale la pena ir a estos a la escuela no aprender este la verdad porque pues pobre Barajas pobre Barajas a él le quitaron le pusieron mal por nuestra culpa bueno él la perdió por andar jugando fútbol o quien sabe que habrá jugado pero y la perdió así son las cosas este Barajas señor Barajas no Barajas hoy en día este Barajas hoy en día es abogado no pues si 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 nerd si era él si él si tenía ganas de estudiar no que uno y así fue así fue mi historia de vida padrísima de creo que ya no así estoy bien o como o que dicen saludos desde Ecuador espero encuentren muy bien saludos la generación la que se los ama se va a ser la mejor hay muchas gracias no ocupaba la bata de abogado no guapísimo siempre muchas gracias ponte sombra si me pongo pues digo porque es un evento pero no es como un show hidratación en mi boca muy buen punto mi boca mi boca se me seca muchísimo y no sé si es por el calor también miren este está bueno ¿no? es como un protector un es más este me lo regaló me lo regaló una amiga de ustedes pues es que ya estoy chavos miren ¿no? ahora bien vamos con lo siguiente no se preocupen vamos con el pelo el pelo que se les antoja lo relamimos lo así o lo o lo alaciamos un poco más o intentamos el chino o sea el ondulado Giovanna Giovanna tú me diste este Giovanna tú me diste este ¿verdad? que amo con locura y frenesí a ver dicen chino 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 ondulado ondulado relamido chino chino ondulado bueno vamos a intentar porque les voy a enseñar este aparato que hay veces que se me ha quedado la mitad del cuero cabelludo en él pero vamos a ver que funcione a ver aguarda este ¿lo conocen? ok y lo que haces es que te pones pedacitos lo sabes pero si lo traes medio enredado olvídate que te así te quedas para siempre ahí lo que sí es que no entiendo en qué momento ya me lo puedo poner ya lo pongo a ver lo que haces es que lo pones así ahorita que empiece bueno ahorita que se caliente ¿no? hace años que no lo pongo ¿todavía le servirá? ¿todo más? bueno vamos a seguir mientras ah suena cuando está caliente no si tiene pila bien bien ahí está y suena no está girando bueno también tengo una que es este guafleadora también podemos guaflear si este no quiere cooperar pues se siente caliente ah creo que ya a ver como alguien bien lo dijo ay ay me da miedo porque tengo que siento que se me vaya me llevará todo el pelo que me queda a ver ya no sirve pues ya no sirve no yo no sirve no pues buenísimo chavos se los recomiendo ténganlo todos en su casa los puedes sacar de cualquier problema bueno después de hacerme unos chinazos vamos a intentar con otro va bueno vamos con este no hombre un productazo oigan chavos imagínense que lo estuviera yo patrocinando imagínense el oso vamos a intentar entonces con este es en serio que ya no funciona esta mamarrachada a ver bueno vamos a ver con este vamos a seguir viendo espero que este si sirva porque si no chavos me voy a ir a la mida o sea saludos desde guadalajara hola hola como están la celery damn it ah este si me va a guaflear ay chavos pero este con estos siempre me quemo la frente siempre me quemo a ver a ver vamos a ver a ver a ver que opinan ok ay saludos querétaro houston michoac te vería super bien con fleco crees saben que yo nunca he tenido fleco en mi vida he tenido fleco ni corto ni largo ni nunca por qué no me dejo crecer el pelo o por qué no me lo corto tu cober dónde lo compraste este es de tiffany y es que les voy a decir todas estas cositas a mi pelo le funciona cañón porque es súper delgadito entonces o sea aguanten no voy de Abraham Lincoln creo que es nada más digo luego me lo tendré que ir pero me van diciendo si sí porque ya me quemé porque si si yo así de las de Cristóbal Colón de las carabelas a ver vamos a ver vamos viendo si se va viendo bien porque si no chavos yo tenía esperanza en este productazo pero por lo que veo lo estuve guardando por años y no sirve es el tío que todos queremos no le falta pila lo dejé cargando por horas a ver pero mira se me hace bien chiquito pero pues se hace un poco como el chino ¿no? o sea vamos a ver no y no se preocupen o sea en cinco minutos ya me hice toda la cabeza ustedes que creen con los tres pelos que tengo en nada y como no tengo pelo acá porque me lo corto o sea me lo dejo rapadín no mi hermana Stefi tiene ¿qué? está sonando ¿qué hago? no no sirves maldita ya ya lo apagué ya lo intenté o sea es que no sí es que además el calor no ayuda bueno los que vayan hoy me van a perdonar que no estoy tan bien peinado como trato siempre de estar ¿ok? me voy a quemar el pelo más te digo que ya le dimos un minuto de pena a mi pobre pelo que si voy a estar en qué concierto voy en los o sea este fin es mi último tiempo con el noventas ya sé que me falta todo pero yo no sé si me está gustando se está poniendo muy grifo esto yo creo que para atrás ¿verdad? no no me agrada y sale humo de mi pelo o sea con que no sea de esos de los que están luego así que se lleva todo el pelo la cosa está no chavos ¿qué onda? ¿qué onda? yo en los ochentas ¿qué onda? ¿a dónde vamos? wey ¿qué onda? no chavos yo creo que que no no yo creo que me lo va a relamir para atrás mejor hacia atrás ¿saben qué? sí 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 ay qué co... cosas bueno bueno muy bien así sí se me ve bien así ¿no? vamos a ponerle una ligueche una ligueche ay ya es que la trenza me da hueva con copete o sea pero es que se me hizo un mini mini mondongo le voy a poner algo extra yo creo bueno ¿cómo ven así? con dos chonguitos sí pero así se ve muy bien va perfecto ya ahí quedó ahí quedó no me lo tengo que relamer ni nada ¿no? ok una trenza floja no ya me di a hueva gracias Brenda bueno vamos con la siguiente parte y esta parte les va a gustar porque les voy a hablar un poquito de moda ah y ¿saben qué? también tengo este que me dieron en enlashes para peinar la ceja la peina y la plancha como ven el tutorial de delineado eso me lo han dicho muchas veces y yo creo que solo necesitas los buenos elementos los elementos necesarios porque es muy fácil pero siempre les he dicho que no usen delineador de este de lápiz negro ni esas cosas porque esas se engordas y luego sácale punta y luego se te cae todo y se te rompe el pedazo de lápiz y me hace recordar la escuela ahora bien les voy a platicar mi look de hoy el look de hoy es rojo no entiendo por qué les encanta que todo esté en rojo y empecé a sudar pero bueno pues hay que estar preparados para lo que sea ¿qué delineador usó? este puso pasta y con un buen pincel y ya estás entonces les voy a dar unos tips increíbles ¿ok? bueno ah espérenme espérenme déjenme me voy poniendo mis calcetines para que ya así no pero este ahí estamos ahí está ahí está la plancha la ceja oigan pues este sí pues así es esto de la vida ¿no? y así es esto de la escuela y yo hoy por hoy no tengo en mi cabeza cosas inútiles como el triángulo isósceles y escaleno o sea ¿por qué tuve que aprender esas cosas? ¿por qué tengo que hacer la raíz cuadrada? o sea no entiendo o sea ¿se acuerdan del libro Valdor? de Mate o sea era una cosa tremenda que no no ¿por qué tengo que aprender? ¿por qué me tengo que aprender los ríos? o sea ¿de qué me sirve aprender las llanuras? ay no 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 chavos hay que ser o sea a los niños hay que darles información valiosa porque se nos queda para toda la vida no nos pongas al el río y el y luego en literatura el llano en llamas no mames o sea qué hueva de libro el popolvú bueno ok entonces les voy a explicar hoy tomé la decisión de con rojo irme bajo los mismos tonos ¿no? que son fuegos son cálidos entonces me voy a poner esperenme ay porque si no me voy a encuerar aquí enfrente de ustedes chavos mañana tienes examen ¿de qué? o sea yo escuché el examen era de el popolvú era un libro como de ¿quién lo escribió? espere como voy en como voy en rojo mejor me hubieran enseñado a vestirnos nos hubieran enseñado a vestir les juro que uno consigue mejores cosas bien vestido que imagínate ir a una reunión que no tienes conversación alguna y tú así de ¿leíste el popolvú? en una entrevista de trabajo así de ¿qué es lo que sabes? el popolvú el llano en llamas o sea por por bueno les voy a contar entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a jugar con los colores ¿no? vamos van a ser colores cálidos ¿ok? y para darle un cambio pero lo interesante es este ok me voy a poner el traje rojo que está bien bien fácil ¿no? o sea está bien rápido ahí voy ¿ven? o sea una clase de moda hubiera estado más cool pero no le tengo que poner mi teoría un poquito más acá ok ven se ve padre la combinación ¿no? rojo porque ahora sí es como muy fuego ok les voy a explicar uno uno puede llegar y decir me pongo así ¿no? miren pero vamos a ponernos un poco más ay perdón bueno ok ahí estoy ¿no? ahí estoy o sea ya uno puede ir así caminando así muy cool sabiendo que aprendiste el popolvú ¿no? pero aquí viene la lección chavos la lección es todo puede ser mucho mejor con accesorios ok entonces ¿qué les parece? si le metemos este a ver espérate entra ya ya ok ahí va ahí va pero le metemos otro accesorio más chavos o sea la gente que no se quiere vestir bien no es porque no tenga dinero sino porque no quiere este me costó 80 pesos en aliexpress o sea vean vean esto y les voy a enseñar lo cool yo en mi catwalk en mi runway ahora ok y para darle aladín rojo no chavos este es un cinturón pues es un cinturón bien y le voy a meter estas ok bien vamos a ver el cinto no les gustó a ver voten por el cinto chavos espérenme espérenme déjenme me pongo la bota sí 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 no 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 sí sí uy chavos ahora sí que ahí sí es donde todos nos ponemos bien diferentes sí no 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 ay a ver espérenme vamos a ver el look completo cómo ven qué dicen qué dicen si tú le vas agregando cosillas pues también va teniendo onda ¿no? los amo ya me voy ahora sí ya me voy pero los amo y yay llevara saludos de Matamoros bueno pues espero que sean muy felices que la hayan pasado bien conmigo en este chisme escolar que tuvimos el día de hoy tuvimos mucho escolar fue muy escolar pero no sé si se vaya no sé si perfume obvio claro ay bueno les voy a enseñar un poco de mis perfumes ahora que estuve en Dubai compré unos perfumes bien ricos pero miren este va perfecto este va perfecto con lo que me voy a poner hoy que huele como a rosas pero como medio maderita ya va vamos a echarnos ok y luego nos volvemos a echar más y listo pero gracias por recordarme lo del perfume porque bueno pues sí obviamente aún no se nos puede ir y luego me llevo uno yo ahí de camino para que pues no este listo ay chavos bueno pues les mando un beso espero que se la pasen muy bien los que vayan a Nestlé espero que ahí nos veamos y morremos a gusto este y pues nada ya nos estaremos viendo luego cuando pueda hacemos otro en vivo y platicamos del Popol Vuh del Llano en Llamas este de 100 años de soledad ok ya me había puesto pero ya me lo volví a comer que lo de Nestlé es un eventazo un eventazo donde vamos a estar Wendy, Nicolás y yo ay bueno les mando un beso Wendy irá de rojo pues nos pidieron yo supongo que sí no desodorante ya ya no pues eso ya bueno pues les mando un beso muy grande gracias por acompañarme a un get ready with me este besitos cuídense y sigan teniendo una súper súper tarde bueno gracias muchas gracias 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 Gracias.